Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva edición del Barcelona Tribuna Online que, como saben, organiza la Societad Económica Barcelonesa de Mix del País, la Asociación Española de Directivos y el periódico La Vanguardia. Desde el primer día de este mes de julio, desde el día 1 de julio, la primera potencia europea, Alemania, ha cogido las riendas de Europa, lleva la presidencia de la Unión Europea. Es un momento especialmente difícil porque durante los próximos seis meses tendrán que definirse cuáles son las políticas económicas, sociales que tendrán que desarrollarse para superar la pandemia que hemos sufrido durante estos últimos meses. Por otra parte, la próxima semana está prevista la reunión de jefes de gobierno donde se van a apuntar o se van a aprobar presumiblemente los paquetes de ayuda precisamente para relanzar la economía de los países de la Unión Europea. Por tanto, es un momento especialmente adecuado para que hagamos una reflexión, para que observemos cuáles son los ejes fundamentales de la actuación que la presidencia alemana piensa desarrollar durante este próximo medio año. Y para hablar de todo ello, hoy nos acompaña el embajador de Alemania en España, el señor Wolfgang Rowe. Señor embajador, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. No es un placer, buenas tardes. Gracias, señor. También participa en este encuentro el exministro de Industria, el señor Joan Major. Señor Major, buenas tardes, buenas, muchas gracias. Hola, buenas tardes y agradezco también la invitación. Quien fue embajador en la Gran Bretaña en representación del Reino de España, escritor, columnista de La Vanguardia, Carles Casajuana. Señor Casajuana, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Y finalmente el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana, que también está con nosotros en otras oportunidades. Enric, buenas tardes, muchas gracias también por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Como es habitual, antes de entrar en la primera intervención que nos hará el embajador de Alemania en España, nos gustaría que el presidente de la Chebab, Miquel Roca, nos hiciera una aproximación, nos enmarcara un poco el tema que hoy vamos a debatir. Señor Roca, buenas tardes. Adelante, por favor. Permitirán que en primer término agradezcan muy sinceramente al señor embajador su predisposición a participar en un acto como este y, lógicamente, a los demás compañeros de MESA, amigos Casajuana, Juliana, a todos ellos su participación en este año. La Unión Europea nace desde la crisis, se fortalece en la crisis, pero es que ahora tiene una crisis nueva, singular, no prevista, incluso imprevisible, y que nos plantea a todos un fuerte dilema que radica en cómo continuar fortaleciendo una institución que es básica para la garantía de la paz y de la libertad en nuestro continente. Alemania juega un papel muy importante. Yo diría que todos nos podemos congratular que le corresponda ahora la presidencia rotativa de la Unión Europea. Yo creo que nadie ha querido discutir que esta presidencia llega en un momento muy oportuno. Un momento muy complicado, porque una cosa es predicar la solidaridad, otra es practicarla, y esto es muy complicado. Y es un momento de gran solidaridad, un momento de gran solidaridad en la que no todos los países la declinan igual ni la interpretan igual, quizá en algunos casos muy equivocadamente, porque somos en su conjunto demasiado pequeños para ser egoístas. O sea, solo la solidaridad nos da papel, solo la solidaridad nos da expectativas de futuro y solo la capacidad de entendernos entre todos nosotros y establecer bases que en este momento van a ser difíciles de implementar por sus costes y su intercedencia económica, esto va a ser un ejercicio de mucha responsabilidad. Nos congratula que sea Alemania, insisto, la que dirija esta etapa de la Unión Europea. Confiamos mucho en su gestión y queremos confiar mucho en nosotros mismos, en cada uno de los países que integran la Unión, pero lógicamente tanto España como Portugal, como Francia, como Italia, juntamente con este liderazgo temporal de Alemania, tienen un papel importante a desarrollar. No menosprecio a ningún otro país, pero en este núcleo tiene que salir la propuesta que al final prospere. Y esto vamos a ver cómo sale. En todo caso, señor embajador, es usted el que tiene la palabra. De usted vendrá en este caso. Hoy, diríamos, alguna lección de esperanza y de optimismo que nos permita afrontar el futuro con una expectativa de razonable tranquilidad. Muchas gracias, embajador. Y usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor Roca. Ciertamente, es una de las esperanzas que tenemos, que justamente de este encuentro. Una de las palabras que comentaba el señor Miquel Roca, que es solidaridad. Seguramente que tendremos oportunidad de discutir y hablar en más de una ocasión durante este encuentro sobre esta palabra solidaridad. Pero para situar el contexto en el cual se va a desarrollar los próximos seis meses de la presidencia alemana, si me permite, señor embajador, me recordaría el lema, o vamos, le tendríamos, haríamos referencia al lema de la presidencia alemana, juntos hagamos Europa fuerte de nuevo. A partir de este lema, ¿cuáles son los ejes que va a desarrollar Alemania durante estos seis meses? Bueno, muchas gracias. Permítanme una breve introducción de pocos minutos solo. Estaré encantado de charlar después con vosotros y con todos los participantes, por supuesto. Pero no quiero entrar en el fondo del asunto sin antes agradecer a nuestros amigos croatas su labor en el primer semestre de este año. Ninguna presidencia es un hecho aislado. Es importante constatar. Siempre tiene lugar dentro de la continuidad de las presidencias anteriores y los posteriores. Para nosotros es la decimotercera presidencia. Para Croacia ha sido la primera. Para nosotros tener que afrontar la mayor crisis pandémica de la UE en su primera presidencia verdaderamente es un reto de máxima envergadura. Un reto que Croacia ha superado con creces. Después de Alemania les toca a Portugal y Eslovenia. Con ellos nos coordinamos estrechamente en lo que se llama trío de presidencias y ya hemos elaborado unas prioridades políticas que el Consejo aprobó la semana pasada como programa del Consejo para los próximos 18 meses. Es decir, que una presidencia no es un caso aislado o insólito, pero es parte de una continuación de presidencias. En este contexto se sitúa el programa alemán bajo el lema que has dicho hay muchas traducciones diferentes en español, parece. Nosotros digamos, pero es el mismo sentido, por suerte, juntos relanzando Europa. Es obvio que la crisis del coronavirus, mejor dicho, la salida de la crisis del coronavirus, es lo que ahora mismo está en el centro de las preocupaciones de todo el mundo en Europa. Y por eso es obvio que también estará en el centro de nuestros esfuerzos como presidencia del Consejo. La canciera Merkel lo ha dicho recientemente, superar la crisis conjuntamente y con vistas a la sostenibilidad y al futuro debe ser ahora nuestro objetivo común y justamente eso va a ser el leitmotiv de la nuestra presidencia del Consejo de la UE. Se trata de tomar medidas que permitan a la Unión Europea salir de la crisis más fuerte, más soberana y más solidaria. Vamos a hablar de la palabra solidaria. Es cierto que la pandemia conlleva un reto de dimensiones históricas por la Unión Europea. Nadie tiene la culpa de esta pandemia. A todos nos ha pillado desprevenidos. En toda Europa lloramos a más de 100.000 fallecidos a causa de la COVID-19 y el parón económico amenaza lo que hemos construido desde la última crisis financiera. Sin embargo, citando a Hölderlin, un poeta alemán de cuyo nacimiento este año se cumplen 250 años, dicha por cierto, dijo, donde hay peligro crece también la salvación. Debemos intentar captar las oportunidades que nos brinda esta crisis. Debemos extraer nuestras lecciones. Debemos trabajar para seguir estabilizando la situación sanitaria, para coordinar la salida a las medidas de crisis, para impulsar con empeño la recuperación económica y para fortalecer la cohesión social. Estas son las primeras prioridades de nuestra presidencia. Para conseguirlo hace falta una actuación decidida, una actuación conjunta y coordinada. Necesitamos unidad y solidaridad para mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia. Por ello, nos empeñamos en conseguir un acuerdo político sobre el Fondo de Reconstrucción y el próximo marco financiero plurianual todavía antes de las vacaciones de verano, es decir, la semana próxima. Es un objetivo ambicioso, pero a la vez alcanzable y necesario. Y permítanme otra vez citar a la canciller Márquez para que quede claro cuál es la brújula que guía nuestra presidencia. No debemos permitir que la pandemia lleve a una divergencia creciente de las perspectivas económicas de los Estados miembros de la UE, debilitando así el mercado interno común que es el núcleo de Europa. Vamos a contrarrestar con decisión el peligro de que una grieta profunda y duradera viva Europa. Fin de la fin. Superar la crisis va a ser el mayor reto de nuestra presidencia, pero no el único. La crisis nos ha alcanzado en un momento de cambios muy profundos en todo el mundo. Por ello, la respuesta a las consecuencias económicas y sociales no puede ser una vuelta atrás a las formas tradicionales de trabajar y crear prosperidad. Déjenme señalar tres áreas donde estos cambios son más evidentes y que por ello van a tener especial importancia. Primero el cambio climático, después la transformación digital. Los dos combinarán profundamente nuestra forma de vivir y trabajar. Finalmente, los desarrollos en nuestro entorno geoestratégico ponen de manifiesto la necesidad cada vez más apremiante de que los europeos nos unamos y hagamos valer nuestros intereses y valores a nivel internacional. El cambio climático. Nosotros estamos comprometidos para avanzar con decisión en el Pacto Verde propuesto a finales del año pasado por la Comisión. El objetivo es conseguir durante nuestra presidencia una posición común de los Estados miembros sobre una ley europea de protección climática. Se trata de darle fuerza jurídica a nuestro objetivo común de conseguir la neutralidad de CO2 hasta el 2050 y de fijar nuevos objetivos intermedios para 2030. Esta prioridad de la protección del clima también se reflejará en cuanto al fondo de reconstrucción o de recuperación de la economía post-COVID. deberá ser una reconstrucción, una recuperación verde. Sin embargo, el fondo va a promover no solamente el crecimiento verde sino también el avance digital. Otro de los grandes retos del futuro y de las grandes prioridades de nuestra presidencia. En suma, se trata del fortalecimiento de la soberanía digital y tecnológica de la Unión Europea. Es un interés fundamental de Europa el desarrollar y hacer valer su fuerza de innovación ampliamente apoyándose en una industria potente. En este sentido, la soberanía digital no quiere decir autarquía, sino la capacidad de decidir en qué tecnologías queremos ser independientes de otros actores en el mercado mundial. Un ejemplo sería la construcción de una infraestructura de datos europea segura y fiable, pero también la creación de capacidades en tecnologías clave para el futuro como la inteligencia artificial o los ordenadores cuánticos. Queremos aprovechar nuestra presidencia para avanzar en estas áreas. Y desde luego son áreas en las cuales veo mucho potencial para intensificar la cooperación entre Alemania y España. Finalmente, la crisis nos ha demostrado una vez más que la Unión Europea tiene que asumir sus responsabilidades a nivel internacional como socio fuerte y solidar. El COVID-19 solamente se puede vencer con éxito con una coordinación y cooperación internacional estrecha. Por ello, nos proponemos fortalecer las instituciones multilaterales, la cooperación con los actores claves a nivel internacional y la provisión a nivel global de los recursos necesarios para superar la crisis del COVID-19. En el plano geoestratégico, queremos ocuparnos de las relaciones con China. La cumbre que habíamos planeado para septiembre en Leipzig se ha tenido que proponer a causa del COVID-19. Sin embargo, nos hemos propuesto intensificar la cooperación con China y comprometernos activamente con el principio de reciprocidad. En todos los ámbitos políticos. Esperamos que la cumbre con China pueda tener lugar todavía durante nuestra presidencia. Me voy a limitar a estas breves anotaciones sobre la tarea que nos toca el semestre que viene, no sin añadir que me parece que las posiciones en materia de política europea de Alemania y España tienen mucho en común. Por ello, esperamos contar con el apoyo y la buena cooperación de España. Hay muchos temas más que no he tratado, pero que podemos ver en el debate, como la migración, la relación futura con el Reino Unido, el Estado de Derecho, o la conferencia sobre el futuro de la UE. Para Alemania, la Unión Europea es y va a seguir siendo el marco inabovible en el cual se deben tratar de solucionar casi todos los grandes temas del futuro. Por ello, nos lanzamos con ilusión y dinamismo a nuestra presidencia a partir de la semana que viene, o a partir de hoy. Permítanme una última observación que solo está relacionada con la presidencia de forma indirecta, pero muy directamente con la vanguardia. Durante la crisis, la opinión pública europea se ha transformado en gran medida, según nuestra percepción. Nuestros gobiernos han entendido que deben tener en consideración cómo se los percibe en otros países. Así, nuestro canciller federal explicó la postura alemana en la vanguardia, el presidente Sánchez, la española, en la EFACET, las asociaciones de prensa como Europa, es decir, la vanguardia, el Süddeutsche Zeitung, Guardian, Le Monde y la Estampa, realizan una aportación que no se debe menos valorar. Por esta aportación, quiero darles las gracias aquí y terminar mis breves anotaciones de introducción. Muchas gracias. Trabajador, realmente has dibujado un panorama muy completo de cuáles van a ser los objetivos de esta presidencia alemana de la Unión Europea. Tendremos oportunidad a lo largo de este encuentro de debatir o de hablar de algunos de estos aspectos. Si me permite, quisiera hacerle, para romper el hielo, una primera pregunta. Usted también se ha referido a la cumbre de jefes de gobierno de la próxima semana. En esta cumbre hay puestas muchas esperanzas de que finalmente se apruebe el paquete de 750.000 millones de euros para recuperar la economía o para ayudar a recuperar la economía, sobre todo de algunos países más afectados por el efecto del virus COVID. ¿Qué esperanzas tiene usted, embajador, de que se llegue a un acuerdo para que este paquete, para que este acuerdo de recuperación tenga luz verde? Bueno, llegar a un acuerdo cuanto antes es lo más urgente de todos los temas, es lo más urgente ahora. Porque la crisis la tenemos ahora y aquí y no en algunos años. Y creo que todos los socios comparten el sentido de urgencia. Por supuesto, hay perspectivas muy diferentes y esta será una tarea muy difícil en los próximos días. Hay muchos encuentros entre los jefes de Estado y de gobierno en estos días. Pero estamos, bueno, no deciría muy optimistas, pero prudentemente optimistas que al final llegáramos a un acuerdo que es urgente, necesario, y la base de todos los próximos años de recuperación y de desarrollo económico en Europa. Ojalá que sea así. Abrimos ya la opinión, la participación de nuestros comentaristas. Señor Joan Major, exministro de Industria y Energía, es una pregunta común, pero evidentemente está abierta cualquier comentario que ustedes puedan hacer, un poco la idea de qué les ha parecido la propuesta o qué les parece la propuesta alemana para Europa para los próximos seis meses, si echan a falta algún elemento o quieren comentar algún elemento que quizás podría incorporarse como elemento dinamizador. Señor Joan Major, empezamos con usted. A ver, vamos a separar en dos partes esta intervención mía. Contestaré a la pregunta de qué me parece, pero antes quiero decir desde qué actitud yo lo estoy viendo. Y creo que puede ser bastante compartida, pero lo digo a título personal. Yo, durante estos últimos meses, he estado lógicamente muy preocupado, primero por la pandemia y luego por las consecuencias económicas de la forma como nos hemos visto obligados a intentar parar lo posible esta pandemia. y he ido entendiendo y viendo que estábamos en un momento muy crítico desde un punto de vista de la historia europea. ¿Qué quiero decir con esto? No puedo olvidar que yo estuve trabajando para la Comisión Europea durante unos años desde finales de los 80 hasta mitades de los 90 y que fue una época, la época de Delors, una parte de la época de Delors, en la que estábamos viviendo un proceso de construcción y de verdad este proceso de construcción estaba funcionando. Y yo creo que en aquella época uno de los elementos fundamentales de esta construcción era precisamente el aumento de la identificación ciudadana con este proyecto, con este trabajo. No podemos negar, no podemos negar en absoluto que los últimos años han sido en primer lugar durante el final de siglo, principios de siglo, unos años de estancamiento de este proceso de construcción europea y durante los últimos 10 años incluso en algunos aspectos incluso casi casi un estancamiento que ha ido decepcionando a muchísima gente. Desde este punto de vista, yo lo digo con toda claridad, este último mes, estas últimas semanas, están representando para mí una nueva esperanza. Es decir, creo que, lo puedo decir con mucha claridad, entiendo que ha habido un cambio importante de lo que estaba ocurriendo durante los últimos dos o tres meses, hay una situación nueva y creo que ha influido mucho en este cambio la posición alemana. Esta posición alemana que además en este momento se junta, y dejadme hacer una cierta anécdota, con un cuarteto femenino, alemán, francés y español, espero que la cuarta, la cuarta, el cuarto nombramiento que todavía nos queda, sea, creo que le da a esta circunstancia unas enormes posibilidades. Porque al mismo tiempo, y con esto termino, al mismo tiempo tengo claro que si no ocurre esto que espero que ocurra, vamos a una desmembración de la Unión Europea. Y una desmembración o un retroceso que seguramente ya no tendrá una posibilidad de volver a intentarse en los próximos 10 o 15 años. Y esto sería muy malo y impediría precisamente que se consiguieran algunos de estos objetivos que comparto plenamente y que exponía el embajador. Por tanto, Ramón, mi reacción es una reacción enormemente positiva a lo que acabo de oír y que ya conocía por las noticias que estos últimos años, estas últimas semanas, íbamos recibiendo. Es muy interesante la valoración que hacía el señor Mejó porque plantea y pone encima de la mesa un tema que se ha comentado mucho. Si realmente Europa, frente a esta crisis tan profunda en la que nos encontramos, no es capaz de dar una respuesta conjunta, el futuro de Europa puede quedar seriamente cuestionado. Si le parece, señor embajador Casajuana, usted que ha estado embajador de España en Gran Bretaña, justamente un país que a través del Brexit ha salido de Europa y ha cuestionado un poco la viabilidad del proyecto europeo, me gustaría también conocer un poco su opinión tanto sobre los seis meses de Alemania en la situación actual del Club Europeo. Muchas gracias al embajador por su exposición sobre todos los temas de la presidencia alemana. Yo lo primero que quiero decir es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Miquel Roca al comienzo de su intervención. Yo también tengo grandes esperanzas en la presidencia alemana. Creo que la presidencia alemana puede contribuir a relanzar Europa en un momento crítico. Yo tengo un gran recuerdo de la presidencia anterior. Antes de ir a Londres yo tuve el honor de trabajar en la presidencia del gobierno y uno de los grandes honores que tuve fue representar a España en la negociación del Tratado de Lisboa que se cerró bajo presidencia alemana. Y con un papel muy importante debo decirlo de V. Concepius que era el colaborador directo de la Canciller para temas europeos y que si no me equivoco lo es otra vez. Entonces, recuerdo muy bien cómo gestionó la negociación y tengo grandes esperanzas en que pueda gestionar con gran éxito esta presidencia. Esta presidencia alega en un momento crítico por supuesto no él sino todo el equipo alemán comenzando por Angela Merkel. Pero bueno, llega en un momento crítico porque, vamos a ver, yo creo que la Unión ha estado ausente de la crisis en la primera etapa. Es decir, yo creo que el mes de febrero o el mes de marzo un ciudadano europeo se encontraba como un ciudadano como un europeo del siglo no sé, del sacro imperio romano que no sabía que formaba parte del sacro imperio romano. Lo ignoraba. Pues muchos europeos al inicio de la crisis no tuvieron para nada presente a la Unión Europea y era tan relevante para ellos que su país fuera miembro o no de la Unión Europea como que fuera miembro de la Conferencia de Seguridad en Europa o no sé, o de cualquier otra organización sin nada que ver con estos temas. Hoy, yo creo que es evidente la necesidad de relanzar el papel de Europa y la presidencia alemana puede hacerlo porque tiene la autoridad, tiene el peso dentro de Europa y luego lo ha dicho muy bien Joan Major y ha comenzado antes con un giro en la posición o con una posición sobre el fondo de reconstrucción muy importante. Tal vez sea injusto decir que Europa ha estado totalmente ausente de la crisis porque sin el papel del Banco Central Europeo probablemente estaríamos en una situación económica mucho más difícil. Pero yo ahora creo que hay dos temas en los que los ciudadanos depositadas nuestras esperanzas. Uno es el fondo de reconstrucción. Es decir, Alemania, la Unión Europea nos tiene que mostrar el camino para salir de la crisis económica inevitable después de la crisis sanitaria y nos tiene que proporcionar los instrumentos para hacerlo. Entonces, yo creo que la negociación está bien encaminada. Creo, dudo mucho que los países que tienen todavía reticencias sobre ese fondo puedan oponerse. Sin duda, será un fondo que exigirá de todos los países participantes determinadas condiciones y creo que será por proyectos con lo cual cada país al presentar sus proyectos tendrá que comprometerse con una línea determinada. Estos proyectos estarán orientados hacia el crecimiento de determinados sectores, etcétera. Bien, ahí tengo confianza y espero que la semana próxima tengamos noticias positivas. Hay un segundo tema en el que creo que Europa tendría que ser visible y es y que puede ser muy importante durante la presidencia alemana. Espero. Si no, tendrá que ser en la siguiente, pero tendría que prepararlo la presidencia alemana y es que yo espero que en los próximos meses tengamos novedades sobre vacunas o sobre medicamentos para tratar el el COVID, la COVID-19. Entonces, el problema es que puede haber dificultades de aprovisionamiento masivo. Ya hemos visto como Estados Unidos compraba prácticamente toda la producción de uno de los medicamentos. bueno, con una vacuna nos podemos encontrar con problemas serios y ahí yo creo que tendría mucho más peso, mucha más eficacia la Unión Europea que los Estados miembros, cada uno por supuesto. Entonces, pero eso, claro, eso exige un acuerdo previo de todos los países de la Unión y creo que ahí la presidencia alemana puede contribuir o tener un gran papel en crear promover un acuerdo entre todos los Estados miembros para que cuando llegue el momento nos aseguremos de que compramos juntos vacunas o medicamentos para todos nuestros ciudadanos y los distribuimos proporcionalmente a nuestra población. Yo no sé que ahí es mi pregunta al embajador. Yo no sé si hay algo previsto por esa línea, si ya se está trabajando. Me imagino que sí, pero quería saber su opinión. Muchas gracias. Pues embajador, se le parece, vamos directamente a la pregunta que le hacía el embajador Casejuana. ¿Hay alguna cosa prevista para unificar la posición europea y evitar o por lo menos garantizar que cuando salga esta esperada vacuna, esta medicina contra el virus no se quede Europa fuera de juego? Creo que hemos visto en las primeras semanas cuando la pandemia fuera muy visible un momento de pánico en todos los gobiernos porque la situación inaudito, completamente inaudita, necesitaba necesitaba en este momento reacciones muy rápidas. Pero después de pocas semanas todos los gobiernos fue un sentimiento general los gobiernos podrían darse cuenta que necesitan que necesitamos todos una respuesta común. y por eso en las últimas semanas hubo, no tengo las cifras, pero pactos para acceder a las vacunas cuando las vacunas serán preparadas, pero para aprovisionar y para hacer de manera que todos los europeos tendrán acceso al vacuno. Hay un pacto sobre el vacuno, no sé exactamente cuánto, no recuerdo exactamente cuánto este pacto entre algunos países fueron firmados, pero creo que hemos aprendido nuestras lecciones de esta crisis y especialmente de estas primeras semanas de pánico nacional. Estupendo. Enrique, Juliana, la misma cuestión que planteábamos anteriormente, más que una cuestión, ¿cuál es la opinión que te merece la perspectiva de los seis meses de presidencia alemana? Pues francamente me parece una opinión positiva. Yo me dedico principalmente a la crónica política española y todos lo hemos visto, la política española que es una política históricamente tensa, seguramente para un observador extranjero cuando llega a España, no es el caso del embajador alemán que ya conoce el país desde hace ya bastantes meses, le puede sorprender el grado de agresividad verbal que suele presidir sobre todo en los momentos difíciles como son los actuales los debates políticos españoles. Una agresividad verbal que a veces yo creo que asusta porque incluso asusta a los propios ciudadanos españoles, pero que tiene, lo sabemos bien también, componentes teatrales bastante evidentes. Quizás hay una doble cara, por un lado efectivamente hay una agresividad real, pero por otro lado actúa en unas ciertas válvulas de escape, hay algo de representación trágica del viejo sentido trágico de la vida de este solar hispánico. Ahora bien, el debate político español, si uno lo va observando bien desde marzo hasta ahora, hay un momento que cambia. las agresividades siguen, pero cambia el curso y es en el momento que empieza a perfilarse en un horizonte europeo. Cambia en el momento en que se observa cómo el Banco Central Europeo está dando respaldo a las economías nacionales y a las necesidades de financiación y sobre todo empieza a cambiar en el momento yo creo clave de estos meses que nos situaría en el 18 de mayo que es en el momento en que Alemania y Francia dan a conocer las bases del acuerdo con la propuesta franco-alemana sobre la cual digamos después se ha elaborado una propuesta y esta propuesta ahora será discutida acabada de discutir y aprobada con las modificaciones que puedan introducirse por el Consejo Europeo. Por lo tanto desde el punto de vista de la lectura de los acontecimientos políticos en España aunque a veces el ruido el ruido tiende a la saturación y te parece que siempre es lo mismo no ha habido modulaciones y en el momento en que empezó a dibujarse un horizonte las cosas empezaron a cambiar y entonces atención se empezó a hablar de la necesidad de pactos que algunos han llegado y otros no pero no podemos negar que en estos momentos en España también se están empezando a pactar cosas de una forma un tanto atropellada a veces insincera en las formulaciones retóricas pero se está empezando a hacerla ahora bien no sabemos todavía la concreción final del acuerdo cual será en el Consejo y yo la pregunta que quisiera hacerle al embajador es la siguiente se habla de la posibilidad de que se estableciese como un sistema de fases es decir el programa de recuperación tiene una cantidad importantísima de dinero 750 mil millones de euros pero y con unos objetivos precisos como el embajador lo ha dado pero una información que tengo y que quisiera ver si es si se corresponde bien con la realidad es que podría establecerse un sistema de fases de tal manera que los países para pasar de una fase a otra fuesen objeto de algún tipo de evaluación y entonces ahí la discusión quizá podría estar centrada en los próximos días en qué criterios de evaluación que no serían los de los de la crisis económica anterior qué criterios de evaluación habría y sobre todo cuál es el comité evaluador por ejemplo se habla de la posibilidad de que lo fuese la propia comisión europea quisiera preguntarle señor dolce si efectivamente las cosas van por aquí o pueden ir por aquí señor embajador es así bueno todo estas opciones están sobre la mesa y creo que es verdad que estas opciones son partes de esta negociación muy difícil entre los que querían menos subsidios más prestaciones otros querían más subsidios dentro de esto de esta repartición de fondos la cuestión dónde en cuáles ámbitos bueno es fácil decir vamos a dirigir los los recursos en la digitalización es muy fácil decirlo pero qué significa en el concreto creo que será parte de esta de este paquete que será que muy delicado lo que no vamos a ver son los tres caballeros en trajes oscuros que van a controlar cuatro semanas lo que pasa en los países recipientes pero supongo que una manera de evaluar el impacto de los fondos será parte de las negociaciones y del acuerdo al final no debemos olvidar que por ejemplo el sistema de los presupuestos plurianuales el fondo de cohesión y todo como son son sujetos a un sistema de informe y de a la comisión de valoración por la comisión tenemos también el semestre europeo por ejemplo como un marco de la política financiera hay ya una gran parte de medidas de control de marco por recursos europeos y vamos a ver cómo dónde vamos a encontrar un equilibrio entre todos los partidos y todos los socios que todos tienen su perspectiva distinta y creo que será una construcción típicamente europea es decir complicada queda claro por tanto señor embajador que no habrá hombres de negro lo acaba usted de decir ahora esto queda descartado por lo que parece pero sí habrá una serie de condiciones que habrá que pactar durante la cumbre de jefes de gobierno de la próxima semana por cierto antes de abrir una nueva ronda con nuestros comentaristas señor embajador cuando se habla de cifras siempre debe ser muy difícil porque no están precisadas todavía pero sobre los 750.000 millones la partida que genéricamente le podría corresponder a un estado como España tan perjudicado por la situación del COVID ¿podría oscilar como se ha publicado en torno a los 120.000 ¿podría ser o es una cifra que todavía no se puede saber? creo que es parte de la propuesta de la comisión es objeto por supuesto de las negociaciones hay socios que dicen que estas cifras son demasiado altas especialmente la parte de subsidios es demasiado alta nosotros el impulso franco-alemán en este punto fue muy claro necesitamos una parte sustancial de subsidios porque no tiene sentido de endeudarse cada vez más ante como consecuencia de una pandemia que como he dicho antes no es la consecuencia de una economía nacional que no funcionaba o no es un desastre natural dicho siempre que si habláramos de un terremoto gigantesco ninguno de nuestros de los países en Europa dudaré la necesidad de reconstrucción no tenemos un terremoto gigantesco pero algo parecido es una pandemia creo que la respuesta debería ser parecida empezamos pues esta segunda ronda de intervenciones se le parece señor se han comentado muchísimas cosas tiene usted la palabra sí sí usted señor major adelante no lo había oído claro a ver mis palabras de ahora van a ser muy escuetas y simples porque lo he pensado alguna vez durante estas dos últimas semanas por qué me gusta y por qué comparto lo que son las propuestas que en este momento han hecho Alemania sobre todo Francia también pero sobre todo Alemania por dos razones que son dos ideas que son mías pero que las veo reflejadas de alguna manera en la interpretación que yo hago de lo que está pasando la primera es que la Unión Europea necesita solidaridad pero que la solidaridad no sólo significa ayudar a los que tienen menos sino que la solidaridad ayuda a que todos estén mejor y esto vale a nivel pequeño a nivel municipal a nivel es decir la solidaridad es mucho más que un que un valor puramente de ayuda sino que es la necesidad de la existencia de una convivencia y por lo tanto estamos empezando a pensar en la solidaridad en este sentido de que todos los países de Europa serían estarían mejor con una política de este tipo y la segunda idea que también el embajador rápidamente comentado pero que no hemos tenido tiempo de hablar es que estamos en un punto crítico en el que a nivel mundial es necesaria una política global para solucionar problemas y estamos en el tema europeo de la pandemia con una oportunidad de si dentro de unos años ya no existirá un G6 o un G7 o un no sé qué sino que existirá un G2 o existirá un G3 y yo creo que esto es fundamental sobre el futuro no solamente de Europa sino sobre el futuro y el conjunto global de la humanidad y yo creo que lo que hemos escuchado hoy y lo que a mí por lo menos me gusta incluye de forma no tal vez explícita pero implícita estas dos líneas de trabajo que creo que son fundamentales para precisar para que no nos perdamos cuando usted se refiere a un G2 entiendo que se refiere a China Estados Unidos China Estados Unidos y Europa Unión Europea exactamente esto que es 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 señor embajador Casasioana adelante por favor ignoro cómo van las negociaciones del fondo de reconstrucción y por tanto pues no quiero entrar en detalles los veremos cuando lo aprueben y espero que sea muy pronto ¿no? Veinte va que quiero subrayar el embajador lo ha dicho esta crisis viene de fuera aquí no es como la anterior crisis que la generó el sistema ¿no? esta es una crisis que bueno hemos caído enfermo ¿no? entonces es un enfoque completamente distinto y yo creo que este enfoque a mí este enfoque me lleva a ser algo más optimista que la media general es decir todos saben los números las cifras las conocemos todos va a ser una una crisis devastadora económicamente pero es una crisis causada por un shock externo y todas las consecuencias políticas y sociales pueden ser muy distintas de la anterior yo creo que estamos proyectando sobre las cifras lo que ocurrió en la crisis anterior y entonces para recordarlo muy muy explícitamente la crisis anterior era una crisis generada por un sistema financiero descontrolado y en la que lo primero que hubo que hacer fue salvar precisamente el sistema financiero para que no colapsara toda la economía entonces la Unión Europea tuvo ahí un papel que no bueno en el discurso populista era crisis causada por las elites y en la que lo primero que han hecho fue salvarse ellos y luego la factura la tenemos que pagar todos los ciudadanos con un programa de buscaridad tremenda bien y el papel de la Unión Europea fue un papel muy ingrato porque era imponer esa disciplina financiera para poder preservar el euro en cambio ahora es una crisis completamente distinta es una crisis por un factor externo en la que nos tenemos que recuperar y desde ser posible lo podemos hacer muy rápido juntos y ahí la Unión Europea puede tener un papel crucial es en el fondo de reconstrucción propulsar y encauzar la recuperación la reconstrucción de Europa desde ese punto de vista yo creo que la Unión si no está a la altura de las circunstancias pues puede tener problemas serios no sé si llegaríamos a la desintegración de la que he hablado de la Comisión pero podríamos tener problemas pero tiene una gran oportunidad para demostrar a todos los ciudadanos su papel para todos desde ese punto de vista creo que la estudiada la crisis podría parecerse podría acabarse pareciendo más a la posguerra en la que los países sintieron la necesidad de unirse y de sumar esfuerzo y con ciudadanos todo el mundo que ha reconstruido el continente podría parecerse más a la posibilidad que fue la posibilidad que no a la posibilidad con el aumento del populismo etcétera etcétera de la crisis financiera de hace 12 años o creo al menos no quiero pecar de optimista pero al menos creo que está abierto esa posibilidad porque muchos analistas proyectan simplemente lo que ocurrió hace 10 12 años 8 la escondida de la crisis financiera y de nombre las cifras son peores ahora pues la que nos espera no la que nos espera puede ser muy distinta y ahí por eso quiero subrayar lo que ha dicho la crisis que nos viene de fuera a todos nos pilló de prevenido y lo más lógico si hay un liderazgo por parte de la unión es que nos unamos y sumemos esfuerzo para luchar contra ella gracias gracias señor Casajuana un poco suena ver la crisis como una oportunidad más que lo que realmente también ha sido en los últimos tiempos por lo menos y por lo que muchos analistas piensan una situación realmente muy difícil de superar tanto desde el punto de vista político como económico Enric Juliana tu reflexión por favor si yo creo que quisiera entrar en algunas cosas también un poco concretas respecto a las consecuencias del plan de recuperación sobre todo en un aspecto que a mí me parece crucial para España teniendo en cuenta la situación económica del país y la evolución económica del país en los últimos años yo creo que el plan europeo de recuperación va a colocar a España ante una cuestión crucial como es la de volver a disponer de política industrial de una política industrial sólida y bien articulada España se recuperó salió desde su estado de postración económica después de la guerra civil gracias a un plan de estabilización aprobado en el 59 que tenía básicamente dos pilares que era industria la industria de los años 60 que modificó radicalmente la dinámica del país que disminuyó drásticamente y dramáticamente también la dedicación del trabajo humano en el campo en la agricultura por lo cual tuvo como consecuencia una masiva emigración de españoles a las grandes ciudades donde estaba la industria y también afuera de España entre otros países Alemania esto marca toda una generación de españoles este momento y a su vez el turismo el inicio del arranque del turismo que hoy es una gran industria española que supone en circunstancias normales el 15% del producto interior bruto si nos fijamos bien en estos momentos es casi los dos pilares del plan de estabilización del 59 industria y turismo han de ser asistidos el turismo hasta que no cese la epidemia y exista plenas garantías para libre circulación de personas y la industria que aparece como nuevo objetivo después de un tiempo en que realmente la industria ha ido menguando en España yo quisiera preguntarle señor embajador lo siguiente la información que tenemos es que ustedes en estos momentos están prestando la máxima atención al proceso de transición ecológica pero también aplicado a la industria no como un criterio general filosófico de disminución de las emisiones de preservación del clima sino en su en su dimensión industrial también por ejemplo en el campo de los combustibles la cuestión de los combustibles se está hablando bastante ya estas últimas semanas y me consta que ustedes desde el punto de vista de lo que es el gobierno alemán tienen interés en ello en la apuesta por el hidrógeno como combustible del futuro para la industria para los transportes para los automóviles y ahí España podría tener un papel porque la fabricación de hidrógeno verde se puede hacer hoy es muy costosa se puede técnicamente realizarle mediante la utilización de energía eléctrica de origen renovable es decir de energía solar es decir que España podría convertirse en una base importante de fabricación de hidrógeno verde e incluso de combustibles sintéticos a partir del hidrógeno verde y el CO2 quisiera constatar si realmente en estos momentos este es uno de las apuestas estratégicas del país de Alemania y vinculado a esto quisiera preguntarle cuál es su opinión respecto al futuro de la industria de la automoción radicada en España como usted sabe que para todas las personas que nos estén siguiendo desde Barcelona desde Cataluña esta es una cuestión hoy primordial puesto que se ha producido el cierre de una importante industria automovilística y uno de los corazones importantes de la industria en Cataluña sigue siendo y esperemos que lo siga siendo durante muchos años SEAT del grupo Volkswagen quisiera un poco que nos hablase de esto Embajador si me permite he intentado resumir un poco apuntar las tres cuestiones una de cada uno de nuestros comentaristas la primera la que nos formulaba el ex ministro en el sentido de si el mundo se dirige hacia una bipolarización China Estados Unidos o de una forma va a tener un papel también Europa en este caso también el embajador Casa Juana nos hablaba de la posibilidad de que la salida de la crisis sea más parecida a la posguerra por tanto una oportunidad y finalmente la que nos apuntaba Enric Julián en el sentido de la apuesta por las energías alternativas el hidrógeno y también el futuro de la industria automovilística Bueno para hablar quizás de la palabra solidaridad cuando hablamos de solidaridad no hablamos de benevolencia solidaridad es decir que todos debemos a unarnos para hacer de Europa un continente relevante es lo que dijo el ministro Macho no queremos un mundo un mundo polarizado no un mundo bipolarizado tripolarizado o cuatro polarizado pero un mundo en el que todos los países podrían interactuar sobre basados en reglas que son para todos en este pero es verdad también que en esta pandemia hemos visto que nosotros europeos tenemos fallos enormes debilidades en el ámbito digital por ejemplo todos estos sistemas de videoconferencias por ejemplo no son de Europa y todos los software que tenemos no son de Europa hay una cosa que no funciona que no ha funcionado y debemos tener eso en cuenta y cuando Enrico Leana hablaba de política industrial creo que es muy importante pensar en una reindustrialización de nuestro continente no es continuar con todas las industrias familiares que conocemos muy bien pero una manera de reindustrializar a través de innovación no podemos solo basarnos sobre servicios la industria la industria una política industrial significa apoyar la tecnología alta apoyar investigación apoyar energías nuevas podríamos jugar un papel más grande en el mundo por ejemplo en todo esta cuestión que has mencionado de la movilidad renovable el papel de hidrógeno por ejemplo es muy importante como has dicho por eso hablamos de un renacimiento en mi opinión de la política industrial necesitamos una política industrial para hacer frente a otros centros de innovación que no son nosotros nuestros centros de innovación y por eso creo que es una una sería por eso quiero decir que no solo no se trata solo de superar la crisis llenar nuestras reservas con millones de mascarillas más que antes lo que necesitamos es modernizar nuestro continente y modernizar y hacer del proyecto europeo un proyecto sostenible y por eso en mi opinión llegar al acuerdo cuanto antes es increíblemente importante porque tenemos antes de nosotros antes de nosotros muchos desafíos más es el desafío de la modernización porque en el momento luchamos por preservar la relevancia entre los otros poderes es verdad embajador tenemos una oportunidad hemos visto en la historia de la UE que después de cada crisis hubo un avance significado significante por ejemplo el fracaso de los de la constitución europea en 2006 fue un momento de crisis en Europa bastante serio hemos después trabajado sobre los tratados de Lisboa y hemos avanzado ya algunos pases adelante por eso tenemos mucho más que tomar medidas de salir de esta crisis directamente tenemos el desafío de modernizar nuestra economía y el papel de España será en mi opinión muy importante porque en este ámbito de cambio climático hidrógeno industria hidrógeno energía renovable España es mucho enfrente de muchos otros países incluido Alemania y por eso tiene un papel de liderazgo en el ámbito climático bastante significativo señor embajador estamos ya prácticamente fuera de tiempo pero sí que queríamos abusando de su amabilidad hacerle muy brevemente algunas preguntas que nos han enviado los espectadores mientras estábamos en el programa haciendo este encuentro muy rápidamente le pediría también respuestas en la medida de lo posible que fueran breves el señor Xavier Badía le pregunta si usted es partidario de reactivar la economía de la zona euro con políticas sociales a gran escala o sería más partidario de aplicar impuestos a las rentas altas bueno no tenemos no es una cosa u otra cosa hablamos de tres aspectos que debemos cuidar el fortalecer la cohesión social es un pero también impulsar la recuperación económica y en tercera parte hacerlo juntos es decir no puedo no cada no podemos avanzar sin avanzar juntos conjuntamente por eso creo será una mezcla la cohesión social es una de las metas muy importantes de nuestra presidencia la cohesión social que necesitamos por eso por ejemplo el programa de asegura de desempleo de paro o un marco por el salario mínimo en Europa creo que todos son necesarios para avanzar señor embajador otra cuestión la pregunta en este caso Gorka Kenner que es delegado del gobierno de la Generalitat en Madrid básicamente resumiendo un poco los comentarios que nos hace el señor Kenner es la siguiente usted sería partidario de que la Generalitat de Cataluña pudiera acceder a los fondos procedentes del mecanismo europeo de estabilidad que justamente antes creo que alguno de nuestros invitados comentaba que se creó posteriormente la crisis del mecho sería partidario usted de que tuviera acceso a la Generalitat a ese tipo de fondos mede bueno las los fondos de recuperación los presupuestos son fondos para los socios europeos es decir por cada país España por ejemplo es uno de los recipientes Alemania otros por supuesto la cuestión cómo se reparten estos recursos dentro de un país es una cuestión donde prefiero no mezclarme muchísimas gracias embajador por su intervención de hoy por su amabilidad por su tiempo por las reflexiones que ha hecho durante este encuentro como siempre las últimas palabras son para el presidente de la CERAP señor Miquel Roca que nos hace la clausura de este acto señor Roca por favor espero no no abusar de este de esta invitación intentaría destacar a mi entender algunas de las ideas básicas que se han formulado señor embajador muchísimas gracias ha empezado y el lema que tras de de su presencia física juntos relanzamos a Europa habla de unidad y solidaridad unidad y solidaridad la lección interna es mal podemos recamar unidad y solidaridad si no la practicamos internamente segunda cuestión de decía Enrique Juliana muy acertadamente puede que usted se sorprenda todavía del grado de agresividad verbal de nuestro país para su tranquilidad muchos nos sentimos alemanes en el sentido que nos sigue sorprendiendo el grado de agresividad verbal de nuestro país ante esta crisis en este sentido su sorpresa en todo caso ha compartido y tercer punto y final Europa se hizo desde la solidaridad se hizo desde un ejercicio de solidaridad y es muy difícil que los proyectos que se hacen desde un valor tan potente como el de la solidaridad no puedan puedan vivir al margen de esta solidaridad hoy ante la crisis actual o solidaridad o evidentemente el proyecto deja paso a otras cosas entre otras a un riesgo muy cierto que es el del populismo totalitario y esto no hay más o sea cuando se habla de condiciones del endeudamiento y tal que se hable de lo que se quiera para eso la libertad y Europa la ha garantizado pero que se sepa que el riesgo el riesgo está entre un ejercicio de solidaridad que refuerce relance como usted señala el proyecto europeo evidentemente los riesgos son mucho más caros nocivos peligrosos y duradouros por lo tanto muchas gracias por su intervención señor embajador mis palabras al inicio era decir saludaba esperanzadamente su presidencia termino diciendo estoy tranquilo la saludo muy esperanzada muchísimas gracias muchas gracias también por sus palabras agradecimiento al embajador de la forma muy especial por habernos acompañado hoy por habernos marcado esta línea de los próximos seis meses que Alemania tendrá la dirección de la Unión Europea también por descontado al ex ministro no a mayor al embajador a nuestro compañero director de la vanguardia enrique Juliana y también como no al presidente de la Sociedad Económica Española barcelonesa de Amics del País Sebab Miquel Roca que nos ha acompañado que como saben conjuntamente como la Asociación de Directivos Española y también el diario La Vanguardia organizan estos encuentros y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima buenas tardes buenas tardes muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.